hola amigos como están por acá otra vez Javier Ichimúa con otro vídeo un vídeo ahora sí que es cortito solamente para desearles una muy feliz navidad a todos los suscriptores a todos los que ven los vídeos si no están suscritos igual les agradezco por las visualizaciones y bueno espero que tengan una linda noche buena una muy feliz navidad espero que todos puedan compartir con sus seres queridos más allá del regalo lo importante es estar juntos estar junto a los seres que uno quiere y esperar que sea una noche llena de bendiciones ya para los que no pueden estar o para los que están solos el de arriba siempre nos acompaña así que no se sientan solos que eleven la plegaria a él y él los va a acompañar así que eso amigos espero que sea una noche de bendición y bueno nos vemos la próxima semana en otro vídeo estén muy bien que sea una linda navidad para todos un gran saludo chau